Bueno, ya se acerca la edición 43 de la muestra gastronómica más importante del país, Santiago de Anaya, 6 y 7 de abril. ¿Cuál es su nombre? Ofelia Monroy Gachos. ¿Usted es cocinera tradicional? Sí. ¿Dónde nació doña Ofelia? En Lomas de Guillén, municipio de Santiago de Anaya. Cuéntenos toda su trayectoria porque sabemos que ha ganado muchos concursos. Bueno, mi trayectoria fue que empecé a los 7 años a repasar la masa con el metate, este, el metate. Esa es la que me enseñaron de chiquita. Y así fui aprendiendo cada día. Ya a los 8 años ya sabía bien. A repasar la masa, a hacer tortillas, a traer el agua, la leña, a pastorear los chivos. Después ya me junté a los 16 años, me casé, tuve tres hijos, una niña, dos niños. Y de allí ya me, ya este, como antes se participaba hasta que fueran mayor de edad, a los 18 años. Antes no, porque querían la credencial. Entonces ya cumplí 18 años, ahora sí. Dije, pues yo sé cocinar, me voy a ir a participar. Bueno, ese año, el primer año no gané, porque no sabía cómo estaba ahí todo, o qué era, ¿no? Y al otro año sí. Y de ahí ya fui participando y fui ganando. ¿Y más o menos algunos platillos que ha hecho con los que ha ganado que recuerda? Este, el primero que gané fue con escamoles rellenos con las zonitas de los choconosles. Esa es la que gané. ¿La primera vez? La primera vez. ¿Y la última? La última es con agua de choconosle con piñón. En la categoría de aguas. Sí, categoría de aguas. ¿Está lista para este año? Y luego este otro fue al, el mismo, bueno, el mismo año, este, calabaza con nuez y marrón. Es la que gané. Este año que acaba de pasar. Bueno, que este año dos veces gané. Tuvo también ya una mención honorífica en Los Pinos, cuéntenos de eso. Ah, sí, bueno, primero también fui a Chihuahua, nivel nacional. Ahí ya traje el tercer lugar. Y a este, aquí en Los Pinos me invitaron a las de, el, ¿qué sabe la patria? Concursé con este, misiotes de ardilla borracha. Misiotes de ardilla borracha. Ajá. Estaban deliciosas. Sí, con salsa de nuez. Era eso. Menciono marífica ahí. Ajá. Ok, a ver, ¿puedes ver como a ver tantito el, el, la masa? La masa. Ya casi nadie lo hace así. No, ya casi no. Ya casi no. No es fácil, ¿verdad? Pues no, no tanto, eh. Sí, quiere un poquito de, de fuerzas. Este es repasar la masa según, así enseñaron. Es que este debe estar bien mojadita la masa para que salgan las tortillas. Hacer una tortillita. Y estos son para, bueno, ya me enseñaron así, hacer gorditas. Nada de máquina, todo era mano. Todo era mano. Bueno, mi mamá me enseñó así. Hacer, porque a ella le gustaba hacer estas, las tortillas, pero grandotas. Entonces, le decían que eran unas anchas, tortillas anchas. Ellos le nombraban así. Este niño ya tiene listos sus platillos. Sí. No, no los diga, no, no pasa nada. Sí, ya tengo uno listo. Bueno, sí, sí, participo. ¿Cómo pueden venir a comer con usted? Si alguien dice, oye, me interesaría probar su sazón, conocerla, cómo la contactan, dónde se ubica. O sea, aquí en el centro tengo mi negocio, allí vivo. Y allí hago de lunes a viernes gorditas, de 8 a 3 de la tarde. Y si quieren así, algo especial aquí en la casita de Penca, ya me tienen que mandar mensaje o me da una llamadita. ¿Cómo la coca puede dar su número? Estas están las tortillas. Aquí se las tortillas. 772-134-9222. Le llaman y hay que reservar. Ajá. Miren, aquí está la cocinita de Penca. Está cerca del centro, ¿verdad? Sí, cinco minutos de aquí al centro. Cinco minutos. Aquí está la cocinita, está el comal. Bueno, pues mucho éxito y ojalá y vuelva a ganar. Gracias, muchas gracias. Lo invitamos que vengan a este 6 y 7 de abril aquí en Santiago de Anaya, la muestra gastronómica. Número 43, que es del aniversario ya. Gracias.